El bullying, violencia escolar, también conocido como acoso escolar, es una de las situaciones más duras con las que se pueden encontrar los adolescentes en la escuela. Se trata de una forma de tortura en la que un grupo de ellos someten a maltrato a un compañero. Cualquier forma de maltrato físico, psicológico, verbal, que se ejerce sobre un escolar durante un tiempo prolongado. ¡Vámonos, chicos! ¡Buenos días, profesora! A ver, hijito, tú que estás viniendo de otra escuela, ¿cómo es tu nombre? Pachito. Pachito, muy bien, papito. ¿Puedes sacar la página número 42 de tu libro? A ver, todos, acompáñémoslo. Pachito, por favor, léamelo de la página del pásagos 2, por favor. Al caer la eterna noche se encontraba la bella dama durmiendo en su aposento, cuando de pronto Felipe decide declararle su amor. ¡Ahora! Sé que tienes miedo y que has llorado en tu pupitren. Sé que te sientes como aquel judío contra Hitler, pero no te preocupes, vales más como persona. Lamentablemente, tratamos con gente tonta. Sé que te pasas el recreo en tu pupitren, pero ellos nunca son aquellos que ponen los límites. Pero no tengas miedo, sal adelante. Sé que tienes miedo a que te acunten con dedos grandes. Pero ya somos miles, el bullying inaceptable. Sé que los grandes no ponen ejemplo, por eso hay que darles la vista clara de lo que está sucediendo en clases. Millones de niños en este momento están muriendo. Sé bien cómo te sientes, yo me he puesto en tu lugar. Sé que sientes que nadie te entiende y que todo va tan mal. ¡Hola, bolas de grasa! Mejor andate al otro lado. Eres un poco. Eres un tonto. ¿Por qué no te vas aquí? ¡Hazte el tirante del corazón! ¡Hey! ¡Chicos! La puerta del valiente está en el corazón. ¡Hey! No temas, amigo, que estoy aquí y nadie no tiene derecho a lastimarte. No estás solo o sola en esto. Hay muchas personas que han pasado por lo mismo. Solo recuerda que eres mucho más fuerte que todas esas voces que intentan derrumbarte. Todos tenemos derecho a convivir como hermanos. Ya no al maltrato. No a la violencia escolar. Hemos aprendido a volar como los pájaros y a nadar como los peces. Pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. La puerta del valiente está en el corazón. Es un mensaje del Gobierno Autónomo Municipal de Eclisa. A través de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Eclisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!